¡Hola, hola! Hoy les tengo un desayuno gourmet espectacular. Tostadas de pan de queso con salmón. ¡Delicioso! El pan de queso es el mismo que les enseñe hace unos días en un video, que lo podemos hacer de diferentes formas, bolitas, deditos. Yo hice unos, así, redonditos, para abrirlos por la mitad y hacerlas tostadas porque quería enseñarles este desayuno. Entonces, acá ya lo tengo abierto. Tengo los dos pedazos tostados. Necesitamos unas láminas de salmón ahumado y es súper sencilla la preparación. Al salmón le vamos a agregar un poquito de vinagre balsámico. Le vamos a agregar unas gotas de limón. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y unas alcaparras. Yo les confieso que a mí no me gustan las alcaparras y este es de la única forma que yo como alcaparras es en este, en esta receta. No sé por qué, pero la combinación de las alcaparras con el, con el salmón, con los diferentes sabores de vinagre, bueno, el limón. Ahí me encantan las alcaparras, entonces es de la única forma que yo las como y queda delicioso. Ok, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que le ponemos las láminas de salmón a cada pedazo de pan. Muy sencillo, pero es riquísimo. Y ya está. Esto es todo, desayuno gourmet en menos de 5 minutos, deliciosísimo, se los recomiendo. Un beso, que tengan feliz día.